¡Gol! Un especialista Gana Vélez 1 a 0 7 y medio, primer tiempo Alguna vez jugó campeonato de tiros libres El Rolly Zalas De acá la pelota se mueve Miren como queda el arquero No reacciona Marchesi Más allá de la trayectoria que describe la pelota Un especialista señores Una pegada estupenda Gana Vélez 1 a 0